Aquí estamos en la Escuela San Martín, en la unidad camédémica, junto a la directora Silvia Curuchet, a nuestro secretario de Obras Públicas y la inspectora jefe distrital, junto al constructor Atencio. Bueno, queremos transmitirle nuestro mensaje desde la Municipalidad de Salto. En el día de ayer fue un día muy complejo. Hubo suspensión de clases debido a la cantidad de agua caída el día miércoles, lo que ocasionó serios inconvenientes para el dictado de clases. Nosotros desde la Municipalidad de Salto, si bien teníamos presupuestadas desde provincia como obras en prioridad, esta obra y la de escuela técnica, aún no habían llegado los fondos de provincia. Bueno, desde nuestro intendente, el miércoles a la noche, cuando la jefe distrital pone en conocimiento el estado de situación, el intendente Ricardo Alessandro, junto al secretario general, nos dio las indicaciones para que, en forma conjunta, desde la Dirección de Educación y Secretaría de Obras Públicas, trabajemos la problemática en forma inmediata. Por eso hoy estamos aquí, ya con el constructor Atencio, trabajando sobre las filtraciones de los techos y el problema principal que ocasionó semejante desborde, que fue la tapadura de una canaleta. Si bien el problema de la filtración estaba previsto y era algo que la directora lo había manifestado y lo habíamos trabajado y presentado, bueno, tuvimos que, desde el municipio, pedir autorización a la provincia y apurar los plazos para que la obra se inicie lo antes posible. Hoy podemos decir que ya se encuentran trabajando en el techo y que en los próximos días el inconveniente va a estar solucionado. Bueno, jefe distrital, Ana Patriarca, entonces nos va a comentar sobre qué significa toda esta obra, cuál es el tiempo tal vez que va a llevar. No, en realidad lo que quiero decir, el tiempo lo puede decir el arquitecto, pero lo que quiero decir sobre todo, yo agradezco el trabajo conjunto que se dio el día miércoles a la tarde a partir del anuncio de Silvia Curuchet como directora de la unidad académica y su preocupación porque realmente veíamos que no iba a ser posible el garantizar el dictado de clases al día siguiente y hubo un trabajo en conjunto, directora, jefatura distrital, consejeros escolares y el municipio que accedió automáticamente ante la solicitud para poder agilizar todas las obras de riesgo de inicio que ya están aprobadas pero están en proceso, en los procesos administrativos y legales correspondientes para dar inicio. Obviamente que el municipio, yo acá agradezco el adelantarse y el, a pesar de que el proceso administrativo todavía no está finalizado dar inicio a las obras para que podamos, no nos vuelva a pasar esto en el distrito. Así que bueno, eso es lo que quiero agradecer sobre todo y dar tranquilidad a las familias que ya se está trabajando para que no volver a suspender no sea necesario volver a suspender un día de clases. Bueno, arquitecto, entonces nos va a explicar la parte más técnica de todo esto. Sí, buenos días. Sí, técnicamente es una obra muy simple. Como un poco decía Cristina, hubo... el techo de la escuela está identificado... era necesario hacer unas tareas de afianzamiento de la aislación. Como bien dijeron todos, se había pedido la obra, estaba estipulado a iniciarse previo, va a dar arreglarse al inicio del ciclo electivo, por los tiempos obviamente administrativos de la provincia eso no se pudo y bueno, nos tocó actuar rápidamente ahora. Básicamente es la impermeabilización de la parte que hace al estacionamiento de motos y bicicletas de la escuela y bueno, la desobstrucción de todos los desagües. Lo vamos a hacer en un plazo perentorio, si bien hay un plazo establecido en el pliego, vamos a tratar de que en el término de esta semana eso esté resuelto y vamos a ir identificando junto con la dirección los otros puntos críticos para tener la cubierta, es una cubierta muy grande de alrededor de mil metros cuadrados. Ahora se va a hacer parcialmente el sector crítico, pero bueno, vamos a intentar darle una solución integral para, bueno, básicamente para no volver a tener episodios como el que tuvimos. De todas maneras quiero también transmitir la tranquilidad de que se hizo una revisión de toda la instalación eléctrica del edificio, está en óptimas condiciones, funcionan las protecciones, así que esperemos no tener que interrumpir las clases nuevamente por el tema del agua porque además va a quedar resuelto. Bueno, escuchamos ahora a la directora de la unidad académica, Silvia Curucha. Bueno, buenos días para todos. Realmente creo que fue muy bien explicado por la directora de educación, por la inspectora distrital, por el arquitecto, las acciones realizadas. Obviamente que tengo que agradecer en primer lugar que la preocupación manifestada por el equipo directivo de la unidad académica fue rápidamente escuchada por todos y eso es muy importante. Y hoy poder decirle a toda la población de Salto que está comprometida con la unidad académica que se está trabajando, que los peligros que nos preocupaban no están, como es el tema de la energía eléctrica, que desde ayer ya están trabajando los albañiles en la limpieza de canaletas, de techos y demás. Y también destacar el gran trabajo en red que ha sucedido en estos días, porque va más allá del trabajo en equipo. Es decir, todos hacernos solidarios a una preocupación que atiende a una importante parte de la población de Salto y por sobre todas las cosas, hoy poder reiniciar la actividad escolar en todos los niveles y turnos. Realmente les agradezco de corazón a todos. Gracias. 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 Gracias.